Si ustedes me apuran y me preguntan qué sería más favorable para el MERCOSUR, yo voy a repetir lo mismo que dije en aquella oportunidad. El triunfo del presidente Cardoso. Así, de simple y sin ningún tipo de tapujo. Tenemos políticas claras, no las vamos a cambiar, y hay que agregar también, así como se ha preguntado sobre si habría cambio frente al MERCOSUR, que yo creo que sería un grave error si la oposición por ventura llegara al gobierno. Pienso que no. Pero sería un grave error de cambiar de política. Yo les puedo asegurar de que si no pasa eso, o sea, si sigue la dirección bajo mis manos, no habrá cambios en la política macroeconómica brasileña. Gracias.